de que estuvo con ella cuando tuvo la nena, porque ella se cansó de decir que no es el padre de la criatura, ni biológico. La chica se llama Matilda Salazar. Entonces, ¿qué le vas a ir a reclamar? Dice que es violencia contra una menor. Y yo cuando escucho mujeres como Luciana, que no laburan de nada, y están dando manotazo de ahogado para sacarle guita a un tipo, a mí me da vergüenza ajena, porque hay mujeres que sí sufren violencia económica. Sí, es terrible. Hay mujeres que no les alcanza para vivir. Y hay hombres hijos de puta que abandonan hijos, y esos niñitos sufren violencia de abandono. Y hay un tema parental grosso, ¿me entendés? Y ahí sí hay un abandono. Pero Redrado no es el padre de la piba. Y te voy a decir una cosa que entendería hasta tu abuela Juana. Un tipo caliente te dice cualquier cosa. Te amo para toda la vida. Nos vamos a casar. Te voy a hacer 40 pibes. Te voy a ayudar. Qué linda que sos vos. Te quiero mucho a tu hija. Se terminó la fiesta. Se terminó la romería. No te quiere más y no le importa a la nena. No lo podés obligar.